Alrededor de una treintena de trabajadores de Atalaya & Mining, liderados por los miembros del Comité de Empresa de la Compañía Vinera que gestiona la histórica explotación de Río Tinto, se han concentrado esta mañana a las puertas de la entrada para exigir un servicio médico de 24 horas al día, los 365 días del año, además de un plan de emergencia y evacuación. El detonante de esta concentración ha sido el accidente laboral registrado en la empresa el pasado lunes. A un trabajador de AHG Transportes Gaby Duque SL, subcontrata de Irenso, le tuvieron que amputar la pierna izquierda por debajo de la rodilla tras caérsele encima la estructura metálica en la que trabajaba. El trabajador accidentado permanece ingresado en el Hospital Comarcal de Río Tinto estable y fuera de peligro. Según los trabajadores concentrados, todo ha sido un cúmulo de despropósitos que podía haberse evitado de haber tenido la empresa un plan de emergencia y evacuación. Pues lo único que pedimos es que tengamos un servicio médico las 24 horas del día y los 365 días del año, que actualmente lo único que tenemos es un servicio de enfermería de 8 de la mañana a 5 de la tarde y con eso no tenemos suficiente. Hay muchos accidentes de los cuales no tenemos nadie que nos pueda asistir durante un fin de semana, una noche o un día festivo, cualquier día festivo. Aquí seguimos trabajando por igual, produciendo de la misma manera, sea sábado o sea lunes y no tenemos nadie que nos asista. ¿Cuál es la gota que ha colmado el vaso de vuestra paciencia? Pues la gota ha sido un accidente que hemos sufrido hace dos días, que es un transportista que vino a descargar un camión de unas estructuras metálicas y dicha carga al sortarla el transportista resbaló y le cayó sobre la parte izquierda del cuerpo, le ha partido al transportista 12 costillas y una de las piernas, la pierna izquierda, se la han tenido que amputar porque le ha quedado totalmente destrozada. Y en ese momento solamente estaba el enfermero, el enfermero tardó en llegar al sitio del accidente, tardó un tiempo porque mientras que venía el técnico de seguridad para que el propio enfermero sabiera dónde estaba el sitio donde estaba el accidentado y después fue llegar el enfermero para él tener que decidir que al final tuviera que venir un servicio médico, un servicio médico externo que era el 112, que lo que vino fue el helicóptero, el helicóptero no tuvo zona donde aterrizar aquí dentro de las instalaciones, no por sitio sino porque no sabían dónde aterrizarlo, lo tuvieron que llevar a Riotinto y no obstante tuvo que venir la ambulancia de Riotinto hasta aquí que tardó 40 minutos, el pobre hombre ahí desangrándose y cuando llegó la ambulancia pues encima de todo no pudieron abrir ninguna de las puertas de emergencia que tenemos en la mina, en las instalaciones y se lo tuvieron que llevar a Riotinto, pero después de 45 minutos por lo menos que tardó lo que fue la ambulancia en llegar aquí y una vez que se lo llevaron pues nada, allí determinaron que no había nada que hacer pero claro, entre el tiempo que había transcurrido y el volumen del accidente no se pudo hacer nada por salvarle la pierna, vamos. ¿Habéis tenido otro tipo de episodios tan graves como este? Lo hemos tenido pero afortunadamente no pasó nada, fue un camión de cal, una cisterna de cal que estalló y gracias a Dios no ha cogido a nadie alrededor, solamente el camionero que estaba por delante de la gavina y lo salvó de la onda expansiva y lo único que fue estuvo ingresado como una semana por quemaduras de la cal, de la propia cal pero gracias a Dios no llegó a más, podría haber llegado a bastante más. ¿Existe un plan de seguridad, de evacuación, de emergencia? ¿La empresa tendrá algún plan contemplado para este tipo de episodios? Lo tiene pero simplemente para salvarse lo que le dice la ley, tienen un papel que pone lo que tienen que hacer y se acabó, pero ni los propios trabajadores sabemos lo que tenemos que hacer, en caso de emergencia no tenemos plan de evacuación, no tenemos obligada de emergencia, no tenemos nada, nada que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, en caso de que una cinta sargardé o algo así, no sabemos ni por dónde tenemos que salir a correr, lo que nosotros podamos hacer, de hecho el día de lo de la cal, quienes evacuaron la planta fuimos nosotros mismos, evacuamos la planta porque la planta se puso entera de cal, no sabíamos si era peligroso o no lo era, no sabíamos nada y lo hicimos lo mejor que pudimos la verdad, lo mejor que pudimos, nos metimos todos en el vestuario y allí nos quedamos todos encerrados. ¿Habéis hablado con la empresa, le habéis trasladado vuestras demandas, la necesidad de este tipo de planes? Nosotros se lo hemos trasladado pero ellos lo que nos dicen es que esto es un proyecto, que esto va lento, que es un proyecto y que está todo un proyecto, pero mientras tanto estamos teniendo accidentes y vamos a ir cada vez a más, cada vez a más, a más, a más y lo que no queremos es llegar a que tengamos una desgracia, queremos la solución ya, urgente y por lo menos, aunque el plan de evacuación y el plan de emergencia entendemos que son formaciones que nos tendrán que dar y tardaremos un poquito más, por lo menos el médico y servicios de enfermería que lo tengan las 24 horas y 365 días del año. Pero a ver, vosotros cuando ingresasteis en la empresa, ¿no recibisteis ningún plan de seguridad, de formación en seguridad? Nada, un vídeo, un vídeo que con eso lo ven suficiente, un vídeo pero no nos dan ni un teléfono, no nos dan, no tenemos nada, solamente al jefe de relevo, que el jefe de relevo tampoco hay muchos casos que no sabe cómo actuar, no sabe cómo actuar y no puede acudir a todo, como es lógico, ese hombre no es Superman, tenemos que tener técnicos de seguridad en la planta que no los tenemos tampoco en fin de semana. Marco, no sé qué tiempo os dais para que esto se pueda solucionar, si a corto, medio plazo, si contempláis otro tipo de acciones, de actuaciones, si esto no se resuelve. Nosotros vamos a seguir ahora mismo como estamos y nosotros vamos a dar poco plazo, poco plazo porque llevamos ya bastante tiempo solicitándolo, solicitando que tengamos lo que es el servicio de sanitario, lo tengamos las 24 horas y no nos lo quieren dar porque ellos dicen que tenemos el hospital muy cerca, pero es que aún con el hospital cerca ya se ve lo que pasa, ya se ve lo que pasa, que es que los primeros minutos de intervención a una persona son vitales y eso lo tenemos que tener ya, tenemos que tener ya, no podemos esperar más porque cada día irán pasando más accidentes. Terminamos, ¿esta concentración es puntual o habéis marcado un calendario de concentración? Esta concentración en principio es puntual y no hemos parado plantas ni hemos hecho nada, solamente es puntual de todo el comité en pleno y el que quisiera asistir que asistiera en apoyo al comité, pero sí que nos podemos plantear el parar incluso la planta, parar incluso la planta porque está toda la gente pues cardear, cardear porque está viendo que hoy ha sido un camionero pero mañana puedo ser yo, puede ser otro compañero, lo que queremos es solución, solución. Hombre, yo después de casi cuatro años que llevo aquí me creía que esto iba a ir evolucionando poco a poco para mejorar toda la plantilla en muchos aspectos, en seguridad, en económicamente, en categorías profesionales y en muchas cosas y esto de momento está muy parado y yo creo que ya es hora que nos den lo que merecidamente hemos hecho, que ha sido arrancar esto de nuevo, ponerlo en producción y tener el merecido premio que yo creo que ya va siendo hora, a ver si la empresa abre los ojos y lo va reconociendo que ya es hora, ya es hora, llevamos ya mucho tiempo esperándolo y yo creo que ya es hora y nosotros no vamos a parar de luchar, no vamos a parar hasta que no consigamos cosas. Desde tu punto de vista, ¿de qué adolece la empresa entonces? En el plano de la seguridad, de la prevención, de los riesgos laborales, ¿esto se podría mejorar? ¿No hay nada? ¿Hay mucho por hacer? ¿En qué situación está? Hombre, yo creo que se puede mejorar, lo que pasa es que tienen que poner de su parte y contar más con el apoyo nuestro también, ¿no? Conocer malas instalaciones, por ejemplo, el accidente hace tres días o dos días, el lunes, este accidente, la ambulancia, el médico de aquí atendió bien, pero la ambulancia tardó un montón de tiempo, porque la metieron por un sitio que no debería de haber entrado, se retardó mucho la asistencia en ambulancia, cuando hay una entrada a 100 metros frente de la dehesa, que esa puerta, los técnicos de seguridad, dirección de facultativo y demás deben de saber dónde está esa puerta para acceder antes y como ese fallo... ¿Por ahí se hubiera ganado tiempo? Hombre, por ahí se hubiera ganado en cinco o seis minutos está la ambulancia ahí de Río Tinto. ¿Y por qué no se pudo hacer? Pues no lo sé, es falta de coordinación, no lo sé, porque yo no estoy en el departamento de seguridad, pero vamos, es tan fácil como abrir esa puerta y que entre y para asostar los técnicos de seguridad para este tipo de cosas, para prevenir y para que el tiempo sea lo más leve posible cuando hay un accidente. En fin, nosotros lo estamos viendo de nuestra... Lo vemos de esta forma y es que la realidad es así, vamos, es que... Y esto hay que poner ya manos a la obra y empezar ya a pedir lo que es nuestro, en muchas cosas, para que esto siga para adelante, pero que también la empresa también aporte ganas y ya está, aquí estamos. ¿Cómo son las comunicaciones entre los trabajadores y la dirección de la empresa? Porque entiendo que aquí hay un problema de comunicación también. Hombre, el problema de comunicación ha sido que nosotros como nuevo comité de empresa llevamos seis meses trabajando prácticamente y lo anterior había poco. Nosotros ahora sí estamos teniendo más comunicación con ellos, pero la verdad que en una empresa tan grande como es esta debemos de avanzar la comunicación y para evitar todo este tipo de cosas y problemas y nada, es lo que he comentado. ¿De qué número de trabajadores estamos hablando aquí? ¿Dependen directamente de la empresa? Porque aparte de las subcontratas me imagino que será otro. Atalaya ahora mismo tiene unos 370 por ahí propios. ¿Dependen solamente de las subcontratas? Sí, propios. Aparte hay contratas, está lo que es mina aparte y hay muchas contratas de mantenimiento, como en mi Mese, hay Roitman que está entrando también hace unos meses y muchas contratas. ¿Qué volumen de trabajo puede venir de la contrata? Porque el accidente, este último que habéis tenido, ha sido precisamente un trabajador de una contrata, ¿no? Sí, ha sido un transportista que traía una carga para un trabajo que se va a hacer y nada, la carga se desplazó y la mala suerte que ha perdió la pierna este hombre. ¿Qué número de trabajadores puede estar trabajando en contrata? En contrata, si la empresa tiene propios 370, en contrata puede haber también, pues entre mina y todo, puede haber otros 200 o 300 seguros. No exactamente te lo puedo decir, pero hay otros 300 seguros. Bueno, ¿qué vais a hacer a partir de ahora? ¿Os vais a sentar? ¿Habéis hablado con la empresa? ¿Cuál es el punto y seguido? Pues a partir de ahora vamos a hacer, esta es la primera movilización que hemos hecho en la puerta, intentar buscar soluciones rápidas a los problemas, si no, vamos a hacer cosas mayores. Las sensaciones que tenemos es que la empresa no quiere cumplir con los trabajadores, a nivel de seguridad no es suficiente los esfuerzos que la empresa está haciendo, no se ve en la planta, no se ve en los trabajadores, está visto que tampoco se ve, no hay resultados en la mina porque mira el accidente que hemos tenido. Y a nivel de, como con todos los ánimos aquí con los trabajadores, están mal, porque la empresa de momento no se sienta, no se quiere negociar ningún tipo de convenio con nosotros, estamos en la era de los romanos y no tenemos ningún avance. Ahora en el momento tenemos, me ha comunicado el presidente del comité de empresas que habla con recursos humanos y no se quiere sentar a negociar convenio, nosotros tenemos aquí un convenio del montaje que la empresa no lo cumple de todas todas, entonces estamos reivindicando también que la empresa ya es hora que se ponga a negociar convenio con los trabajadores. ¿Por qué convenio es esto ahí riendo entonces? Nosotros de momento tenemos el convenio, bueno riendo, del todo del tono, porque se coge lo que más interesa, por el convenio del metal, y no por un convenio, nosotros la propuesta nuestra es de hacer un convenio interno que mejore las conyecciones que tenemos. ¿Tú crees que el accidente que tuvo el otro día se podía haber evitado de alguna forma? Pues seguro, seguro. ¿Por haber mitigado las consecuencias tan graves que tuvo? Seguro que se podía, hombre es un accidente, pero seguro que se podía haber evitado o haber actuado de otra forma también. No, tampoco te puedo hablar en primera persona porque no hemos ido a ver el sitio ni nada, pero que es una desgracia, sí, que es una desgracia seguro, y le puede haber pasado a cualquiera. Bueno, ¿cómo se puede mejorar esto? Pues se puede mejorar invirtiendo más en seguridad, que nunca la inversión, es que está en juego la vida de las personas, se está demostrando que está en juego la vida de las personas y todo lo que se ha ganado con respecto para mejorar eso es buenísimo, se puede mejorar en prevención, por supuesto, y se puede mejorar en conciencia de los trabajadores. La inmensa mayoría de trabajadores concentrados a las puertas de Atalaya Mainen creen que accidentes como los que se están registrando últimamente en la mina, un día sí y otro también, podrían evitarse o al menos mitigar sus efectos con una asistencia médica 24 horas al día los 365 días del año y un plan de emergencia y evacuación del que, según los trabajadores, carece la empresa. Puestos en contacto con la empresa para conocer su versión, fuentes de gabinete de comunicación nos remiten a una próxima información que facilitarán por los caudales habituales. Al parecer, según nos confirman fuentes de la propia empresa, técnicos de seguridad están estudiando las circunstancias en las que se produjo el último accidente para esclarecer los hechos, así como efectivos, de la policía judicial y técnicos de la delegación territorial de mina. Mientras tanto, los trabajadores esperan que la empresa recapacite y se sienta a negociar con los representantes de los trabajadores las reivindicaciones con carácter de urgencia que estos acaban de poner encima de la mesa.